En este nuevo Cosmoclip te muestro un truco muy práctico para atarte y desatarte tu bikini de forma fácil y rápida. Extiende los tirantes de tu bikini sobre una superficie plana. Toma uno de ellos y hazle un nudo pero sin terminar de apretarlo del todo. Ahora haz otro nudo igual en el otro tirante cuidando que quede a la misma altura que el primero. Toma el extremo de uno de los tirantes, pásalo por dentro del nudo del otro y termina de apretarlo. Repite esos mismos pasos con el otro extremo. A partir de ahora, en lugar de hacer una lazada convencional, solo tendrás que tirar de los extremos de los cordones para que la parte superior de tu bikini quede bien sujeta. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo Cosmoclip.